En el año 2006, el Banco Central de Costa Rica decidió migrar hacia un esquema de metas de inflación. Para ello también decidió introducir un sistema de bandas cambiarias, con la idea de ir migrando gradualmente hacia un tipo de cambio de flotación administrada. Fue entonces que en el año 2015 decidió aplicar ese sistema. A priori uno esperaría que el sistema de flotación sea más volátil el tipo de cambio que uno de bandas cambiarias. Sin embargo, la evidencia muestra que sucede todo lo contrario. En gran medida, este resultado se explica porque el Banco Central ha intervenido más en el mercado de monedas. Eso significa que el riesgo cambiario no sólo lo están asumiendo los agentes económicos, sino que también es compartido con el Banco Central. Este tipo de riesgo implica que el Banco Central esté utilizando constantemente sus reservas, lo cual no es lo óptimo. Por otra parte, en los agentes económicos se ha desencadenado una mayor dolarización de sus carteras, lo cual le resta eficacia a la política monetaria.